Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de YouTube. Y bueno, lo que les voy a enseñar en este video tutorial es cómo poner una anotación sobre un video. Y antes de empezar, quiero decirles que este video tutorial fue pedido por Marta Hernández. Una de las personas que me visitan en YouTube me preguntó que cómo se podía hacer anotaciones sobre videos como el que tengo aquí. Bueno, en realidad espero que a eso se refería ella. Este es el segundo video tutorial de la serie de tutoriales básicos acerca de Blogger. Así que si le doy un clic aquí donde dice tutorial anterior, me lleva justamente al primer video tutorial acerca de Blogger, que es este. Ahora, si le doy un clic aquí justamente al final de este video tutorial, como se dan cuenta, aquí tengo otra anotación. Si le doy un clic encima, me trae justamente aquí al segundo video tutorial. Espero que este es lo que querías aprender, Marta. Después de haber dicho eso, vamos a empezar. Le damos un clic aquí en Administrador de Videos. En este caso voy a escoger el último video tutorial de Blogger. Le doy un clic aquí en Modificar. Después le damos un clic aquí en Anotaciones. Pauso el video si es necesario arrastrarlo hasta cero. Ahora, donde dice Agregar anotación, le doy un clic y aquí podemos agregar un dibujo como de burbuja, como se dan cuenta. Y podemos escoger el lado y también con el clic primario sostenido podemos hacerlo más grande o más pequeño. Teniéndolo seleccionado, le damos un clic aquí en este ícono que es como el bote de basura. Después le damos un clic aquí nuevamente. Ahora escogemos este que dice Nota y nos aparece esto. Lo mismo, podemos extenderlo, cambiar el color. Le damos un clic aquí y todos estos colores que aparecen aquí, le voy a dar un clic encima de esto. Como se dan cuenta, el color se cambia. En caso de que no quieren que aparezca un color, entonces seleccionan esto. Y seleccionamos este que tiene esta línea. Como se dan cuenta, como que si no hay nada, pero en realidad aparece algo. Ahora le doy un clic nuevamente aquí en Agregar anotación. Si quieren agregar un Spotlight. Este significa que, digamos, si quieres agregar una imagen aquí, después poner el link. Y que te llevan directamente a otro video. Pero eso es un poco difícil de hacer. Porque esto no se puede hacer aquí en YouTube. Se hace a través de un editor de video. Así que voy a apartar esto en este video tutorial. Le voy a dar un clic aquí en el botón de eliminar. Ok, aquí me aparecen de pausa. Significa que, digamos, si pongo una nota, después pongo pausar. Entonces le estoy dando tiempo a las personas en leer la nota. Después empezar con el video. En este caso no voy a poner pausa ni nada. Así que voy a eliminar. Ok, volvemos a dar aquí nuevamente en este botón. Y voy a seleccionar el de nota. Justamente aquí abajo voy a escribir tutorial anterior. Después de eso, con el clic primario sostenido, lo hago un poco más pequeño. Por ahí. Después voy a escoger un color. Voy a poner el color rojo. Y quiero dejarlo así. Después lo arrastro justamente aquí de este lado. Habiendo terminado todo esto, le doy un clic aquí donde dice editar anotación existente. Le doy un clic aquí. Después, aquí donde dice vínculo, voy a dar un clic. Y vengo a seleccionar el video tutorial anterior. En este caso sería este. Le doy un clic encima. Y aquí donde dice compartir, le doy un clic. Después aquí donde dice opciones, voy a seleccionar estos tres. No tienes que seleccionar los tres si quieres. En mi caso voy a seleccionar estos tres. Clic secundario, copiar. Vengo aquí. Y justo aquí abajo donde dice vínculo, clic secundario, pegar. Después le voy a dar un clic aquí. Voy a cambiar el 0 a 1. Así. Ahora le doy un clic en guardar. Después publicar. Ahora le doy un clic aquí donde dice ver en página de video. Como se dan cuenta, aquí me apareció la anotación. Aparece un momento, después desaparece. En caso de que quiero ver el video tutorial anterior, entonces le doy un clic encima. Y me traen justamente aquí, en este video tutorial. En este video tutorial no hay ninguna anotación. Le doy un clic en donde dice modificar anotaciones. Ahora voy a agregar una anotación al minuto 5 con 38 segundos. Y el video es de 5.40, así que la anotación va a estar aquí 2 segundos. Ok. Voy a dar un clic aquí en agregar anotación. Después nota. Aquí voy a escribir tutorial siguiente. Después de eso, con el clic primario arrastro este por acá. Para hacerlo un poco más pequeño. Después lo arrastro hasta aquí en la esquina. Tengo que tener el clic primario sostenido para arrastrarlo. Ok. Ahora voy a cambiar el color. Voy a seleccionar el color rojo. Y aquí puedes cambiar tamaño del texto. Los únicos tamaños son de 11 a 28. Ok. Después de eso, le doy un clic aquí en vínculo. El título de este video es agregar etiquetas. Así que vengo aquí, que sería este. Entonces le doy un clic aquí. Después un clic en compartir. Opciones. Selecciono todos estos. Clic secundario. Copy. Vengo aquí. Clic secundario. Pegar. Después le doy un clic aquí. Ahora le doy un clic en guardar. Después publicar. Arrastro este más o menos hasta aquí. Y después le damos un clic en play. Como se dan cuenta, aquí apareció la nota. Aunque apareció muy breve. Pero alcanzan para darle un clic. Y nos traen justamente al último video tutorial. Digamos, en cuanto a Blogger. Bueno, espero que este video tutorial les sea de ayuda. Esta es la forma de agregar las anotaciones. Esto ha sido todo. Gracias por ver. Se cuidan. Hasta la próxima. Un saludo, Marta. Adiós.